Hola, ¿qué tal? Les saluda Claudia Otero. Faltan siete semanas para el inicio de nuestro campamento del asma. Estaba súper feliz diciendo, ¿sabes qué? Todos los niños tienen lo mismo que yo y voy a estar bien. Estamos aprendiendo cómo usar nuestros medicamentos, cómo funcionan nuestros pulmones y qué sucede si tenemos un ataque de asma. Queremos enseñarles qué es el asma. Queremos enseñarles cómo monitorearlo, cómo medirlo, cómo saber cuáles son sus factores desencadenantes, qué les hará tener problemas para respirar y también cómo controlarlo. Este es mi primer año asistiendo el campamento de asma. Ha sido muy divertido. Estaba nerviosa al principio, pero luego me acostumbré e hice un par de amigos. El campamento del asma dura una semana y es para niños de seis a nueve años de edad con asma y es administrado por el personal médico de Salinas Valley Health que incluye nuestros doctores, personal de enfermería y terapeutas respiratorios. Ahí los niños aprenden a lidiar con su asma. Como acaban de ver, los niños disfrutan de varias actividades al aire libre, de paseos y también pasan unas horas en salones de clase. El campamento del asma comienza el lunes 31 de julio y concluye el viernes 4 de agosto y se llevará a cabo en la escuela Monterey Park en la ciudad de Salinas. Para reservar su puesto y para completar la solicitud visite salinasvalleyhealth.com diagonal asma camp. Tiene que enviar su solicitud antes del 24 de julio. Si tiene alguna pregunta comuníquese con nuestro departamento de Health Promotion al 831-759-1890. Para Salinas Valley Health, soy Claudia Otero.